Mismo año, mismo año, bueno, 96, 97, vamos a hablar de esta facción que se van a familiarizar bastante con ella y es The Heart Foundation. Vamos a hablar de ello y voy a empezar contigo, Mike Jagger. Heart Foundation en 1997, estamos hablando de Heart Foundation de la facción Grupo, que fue Bret Hart, Owen Hart, David Boy Smith British Bulldog, Jim Neyhart y Brian Pillman. Básicamente se unen porque Brejale está teniendo problemas con Stone Cold Steve Austin después de WrestleMania 13 y básicamente busca de la ayuda de David Boyd y Owen, se van rudos porque Brejale era técnico más o menos para ese tiempo y después se van rudos con todos ellos, ellos se van a ayudarlos y tienen la famosa riña con Austin. Y por ahí para abajo, básicamente empezó lo de Team Canada del 97 con Heart Foundation, que básicamente en Estados Unidos eran los más odiados, pero cuando iban a cualquier otro país, especialmente en Canadá, eran los babyfakes. Mike, te voy a hacer una pregunta sobre la facción, ellos inician en un año bien difícil de competencia, porque obviamente todos conocemos a la NWO, ¿se les hizo difícil hacer ese click en televisión o no? No, porque eran familia, eso es otra cosa. Eso todo fluía. Todo con el Heart Foundation, de que yo me acuerdo de sus Monday Night Raw, fluía porque ellos estaban cómodos, no eran personas que eran panas o eran... Eran ellos mismos. Ajá, no los pusieron como decir National Domination, que cogieron a tal persona a tal persona y los unieron, ¿verdad? Exacto. Eran familia, eran cuñados o hermanos, y Brian Pillman también era de la familia Heart, porque él empezó a entrenar en la lucha libre en los 80 con los Hearts en Canadá. Él era parte de la familia, básicamente, todo eso fluyó y tú te puedes dar cuenta de eso en las promos que ellos hacían juntos y cuando salían, cuando luchaban. Vamos a hablar claro, ¿usted se acuerda del Canadian Stampede en Canadá? Sí. Como la gente estaba gritando tan y tan duro en esa cartelera cuando salió Heart Foundation solo, coheté junto, que la cámara se estaba moviendo. Increíblemente. La cámara se estaba moviendo por el impacto que tenía ese grupo en Canadá y fuera de Estados Unidos. Básicamente Heart Foundation era el grupo y la facción que fuera de Estados Unidos era lo que le hacía Chavos a WWE. Wow, increíblemente. Kevin, ¿qué para ti significó Heart Foundation? Heart Foundation es una de las facciones más importantes de la historia de la lucha libre. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Como dijo Mike, las raíces comienzan con la lucha de Austin y Brett en WrestleMania 13 cuando vieran a Brett Rudo y Austin Terny con una lucha. Tiempo, tiempo, tiempo. Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Sí, estás aquí. Sí, estás aquí. Ok. Después. Ok, estaba haciendo el research aquí de último momento. Están haciendo, están haciendo la... Sí, porque el cucaracha te falló. Sí, no. Hacen la facción. Entonces, lo que dice mi hermano, que son rudos afuera y aquí en Estados Unidos son técnicos. Pero también gracias a ellos sale The X. Y la facción de The X. Así que, gracias a Heart Foundation, tú tienes a Stone Cold, como lo conocemos hoy, que es debatiblemente la estrella número uno de todos los tiempos de la lucha libre. Y sale la primera encarnación de The X. Además de los luchones que cada uno que ya sabían su rol, podían hacer en sus luchas. Mira la importancia de eso. Es una lucha mala. Tú no ves una lucha mala entre ellos. Tú sabes que siempre hay alguien flojito en cada facción. Tú no tienes eso con ellos. Todas las luchas fueron buenísimas. Búscame una lucha mala de alguien de ahí. Búscame una lucha, una mala lucha de alguien de ahí. Dale, pero le voy a hacer la pregunta a Doctor. ¿De The X con...? ¿Es de The X o de Heart Foundation? No, Heart Foundation. Heart Foundation. Pero Doctor, mira, si te diste cuenta lo que dijo Kevin, en el sentido de cada cual sabía su rol. ¿Cierto? ¿Cierto? Y vamos a hablar de eso, Doctor. ¿Qué tan importante en una facción, específicamente en esta, es que cada luchador sepa en su momento qué le toca hacer y jugar para equipo? Por eso digo que en Iomega, él sabe su rol. Ok. Los Jumbugs saben su rol. Igual como tú estás diciendo, por esa razón, son una buena facción. Exacto. Estoy contigo. Pero estamos hablando de... Y Anderson y el otro, y Gallows y el otro pendejo. ¿Sabes su rol? Es que es complicado. El rol de todo en el... Mira, vamos a dejarlo desde el I. El rol de cada uno, el rol de cada uno de ellos, que son unos pendejos. Seguimos. A ver. Es que tienen impact y tienen Eidol, y entonces tienen que traerlos a ellos. Es complicado, es complicado. Exacto. Anyways. Este... Heart Foundation para mí, tú lo dijiste, es una de las mejores facciones que ha asistido. No hay... O sea, Bret Hart, cuando yo veía lucha libre, yo estudiaba las luchas de Bret Hart. Yo estudiaba Bret Hart, el estilo de Bret Hart era algo increíble, hermano. Para mí, se me paran los pelos, hablar de Bret Hart, se me paran los pelos. El tipo era... El tipo es un... Olvídate. Como él desarrollaba las luchas en el ring. Sí, hermano. Lo complementas con... Este... Jim. Que ha sido la... Que fue pareja con él por muchos años. Sí. Estudié sus luchas en pareja porque me gustaba la dinámica que ellos tenían como pareja. Complementos. Es cierto. O sea, luego traes a Owen Hart en la foto, en el picture, que es el hermano. Exacto. O sea, aunque... O sea, que pasa que Owen Hart era su personaje... Era bastante callado. Sí. Pero traía su... O sea, el tipo era un... Era un luchador. Un atleta. Era un atleta. Era un atleta. Exacto. O sea, era igual que Bret Hart, pero obviamente... No sé, podemos debatir quién era mejor, pero para mí Bret Hart es mucho mejor. Pero anyways... Era más aéreo. Era más aéreo. Exacto. Entonces tenemos a Ryan Pillman, el loose cannon. Que no se diga, Brian Pillman Sue, era... El tipo era un glue, el tipo era... Él estaba en el background y tú estabas pendiente de lo que estabas haciendo. O sea, cada cual traía. Entonces tú ves a él y 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 a él... El micrófono, el micrófono de Bruce Pillman. Pillman era el micrófono duro del grupo. Exacto. Y después tenías el poder de Bruce Bulldog. ¿Qué más quieres? El único problema, el único problema que tenemos en el Foundation, obviamente el Bruce Bulldog era el man... O sea, después de Enfield, ese era el hombre que traía el manpower, como se dice. Pero el problema con Brian Pillman es que para mí nunca lo dejaron desarrollar tanto en el micrófono como tal vez lo dejaron en ECW. Es que era un riesgo. Con él era un riesgo. Sí, sí, sí. Pero entiendo yo que no hace falta porque Bret Hart, él, no sé, la manera que él se proyectaba en las cámaras era como que yo soy mejor que tú, soy mucho mejor luchador que tú, te lo voy a dejar saber en el ring, te lo voy a dejar saber en el micrófono también. Porque no era que él tiraba unas promos que te vendían como tal vez las promos de Sonko. Exacto. Pero él era directo, era como, no sé, era dry con su personaje y esa facción, para mí hubiese tal vez funcionado más si hubiesen dado el micrófono un poco más a Brian Pillman, te lo juro. Ok. Pero como estuvo, para mí fue una de las mejores facciones. Perfecto, mano. Y no solamente eso, que el ángulo más, o el evento más popular fue el Screwjob, que tenía que ver con ellos también. Y cuando, al romperse la facción, también fue histórico porque Bret se va para WCW, Pillman lamentablemente fallece un par de meses después. Horrible. Antes, para mí ese evento en vivo, lo haré como un año chiquito, horrible eso, mano. Este, antes, este, cuando Bret se va, Owen se queda en el limbo, Bulldog se va, este, Nightheart se va para WCW, Owen se queda solo porque no lo querían dejar salir del contrato. El Vince Bulldog lo destrozaron después de eso. Sí, destrozado. Pero, de hecho, otra cosa de Heart Foundation que es importante, porque Heart Foundation no estuvo ni un año juntos. Sí, pero fueron, dieron un impacto increíble. Por eso, pero mira, en ese corto tiempo, ellos estuvieron juntos, ¿qué creo que vamos a decirles? De marzo a noviembre, vamos a decirles, que fue más o menos creo que eso. Este, Bulldog, campeón europeo, campeón en pareja, Owen Hart, campeón en pareja, campeón intercontinental, y Brejard, campeón de la WWE. Lo más seguro por Brian Pillman, si no se hubiese lesionado en el accidente que tuvo, hubiese deslido también. Y esa es otra cosa, que Pillman, a Pillman no se le dio tanta, tanto protagonismo, porque él estaba todavía, él empezó a luchar, cuando él empezó a luchar fue que fallece, que tiene la riña con Goldust y Marlena. Que esa es una de las cosas, que pues, él no estaba luchando mucho, porque él no podía estar en el ring tanto tiempo por la pierna que él tenía, y se daban muchas, pues, muchas... Pepas. Pepas, pero no quería decirlo, ¿verdad? Poquito tiempo, pero mucha historia y calidad. Sí, y en ese grupo había muchas historias, la historia de Owen y Austin, de SummerSlam. Con lo de, que hay que salir lo de, lo de Owen316, y él le rompe el cuello a Austin, que lo hablamos casi ahora, Brejard ganándole a Undertaker, este, gracias a Shawn Michaels, sale lo de DX, que es básicamente, Brejard básicamente le dice, you guys are a bunch of degenerates, y de ahí la semana después, you know what, where the generation is. Para mí, DX nació del Heart Foundation, es como una semillita de, que plantó el Heart Foundation, junto con el ángulo que le estaban dando a Stone Cold, junto con NWO, NWC2, fue como un, DX fue como el, no sé, tremenda facción también.